Estos son los alumnos del Colegio Santana San Francisco de Asis. Están dirigiendo, ¿sabes? ¿Cosito? 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 ¿Qué ahora? ¿Se está viendo? ¿Está viendo? ¿El aniversario? No me recuerdo. ¿Se está viendo para allí? ¿Tú veras? ¿Estas progresadoras? ¿Están perdiendo? ¿Sí? ¿Estás viendo? ¿Sí? ¿Estás viendo? ¿A mí? ¿Lo que está viendo? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Eras viendo? ¿Eras viendo? ¿Estás viendo? Es de siempre. Hay una curiosidad me voy a dejar de grabar un picadito y los estoy viendo 1.5 g 3.5 g eniploc 3.5 g 3.5 g «Vivettes different brokenêts» por lo que hay que ponerlo en el exterior «Vivettes diferente en el interior de la tierra» evidentemente se le va a quedar «Vivettes diferente en el interior de la tierra» «Vivettes diferente en el interior de la tierra» «Vivettes diferente en el interior» La Institución Educativa Santana, San Francisco, está viendo... 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 La Institución Educativa Santana, San Francisco, está viendo...